Y así es como avanzamos a nuestra segunda sesión. Las indicaciones son Dice, lee la siguiente lectura y completa lo que se te pide. Van a empezar a leer desde que dice México es un país con una cultura muy rica. Una parte importante la forman los bailes y las danzas. ¿Por qué estoy describiendo estas dos palabras con el mismo significado a la vez? Pues porque México significan dos cosas diferentes. El baile es más moderno. Se formó de las danzas. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a leer este texto y van a realizar lo siguiente. Como número uno van a hacer un resumen. Número dos van a enlistar las ideas principales de ese texto. Y número tres van a contestar estas diez preguntas. La número uno, ¿dónde se formó o dónde nace el baile? Número dos, nombre de la danza que se está describiendo. Número tres, ¿por qué es una de las más vistosas o tradicionales de México? Número cuatro, ¿por cuál otro nombre se le conoce? Número cinco, ¿qué se expresa con esta danza? Número seis, ¿qué contiene esta danza? Siete, ¿qué instrumentos se utilizan? Ocho, ¿quiénes crearon ese instrumento? Nueve, ¿a qué dios está dedicada? Y diez, ¿qué llevan los danzantes en sus tobillos y para qué sirve? ¿De acuerdo? Gracias.